Abiertas están las convocatorias para los jóvenes entre los 18 y 23 años de edad que quieran definir su situación militar en la Policía Nacional. Único requisito ser mayores de edad, no tener antecedentes penales y ser solteros sin hijos donde podrán tener otros beneficios. Para los jóvenes de toda la comunidad barranqueña, áreas incurvesinas, el Magdalena Medio, la parte del sur de Bolívar, Antioquia, Boyacá, que se encuentran las convocatorias abiertas, los jóvenes entre 18 y 23 años de edad que deseen resolver situación militar en la Policía Nacional a través del programa Auxiliares de Policía. Obviamente a estos muchachos directamente les realizamos el proceso de inscripción e incorporación que es completamente gratuito, no tiene costos, las valoraciones médicas y demás para que puedan resolver situación militar en la Policía Nacional. Así mismo para los hombres y mujeres bachilleres, técnicos y profesionales entre los 18 y 30 años de edad que quieran laborar y hacer parte de la institución, las inscripciones también están abiertas para todo el Magdalena Medio. La segunda convocatoria es para los jóvenes entre 18 y 27 años de edad, si cuenta con el bachillerato, el título bachiller. De 18 hasta los 30 años de edad, si son técnicos, tecnólogos o profesionales, se encuentra abierta la convocatoria de bachillera patrullero. Ya esta es una convocatoria profesional que le va a ofrecer al joven estabilidad laboral, estabilidad económica, régimen pensional especial y otros muchos beneficios que con gusto le explicaremos ya en contacto directo con la oficina de incorporación. Los que quieran inscribirse lo pueden hacer a través de la página web de la Policía Nacional. Los jóvenes pueden ingresar por la página web www.policia.gov.co, línea incorporación, despliega la ventana, preinscribirme aquí, ahí van a encontrar acceso a toda la información de los requisitos, le dan a aceptar y realizan su proceso de preinscripción. Ya este es el portal, nosotros validamos la información y lo citamos a la charla de intuición para que puedan acceder a la compra de la carpeta. Para más información comunicarse a los números de celular 350 38 48 57 8 o al 321 26 10 75.